Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Muy buenas tardes muchachos Esta es mi bonita casa aquí en donde hace usted frío Pues, ¿Cómo te llamas tú? Cuchurrumí ¿Y tú, mi señorita de acá al lado? Hace mucho frío aquí Bueno, pues que querías Si este es un clima muy frío aquí en estas alturas Pues aquí es donde tenemos aquí un hogar muy bonito Díganme, ¿Qué les traes de visita por estos lados? Vine a recolectar tu papeleo Ah, el papeleo, sí Pues este, voy por unos conos del lado Ahorita ven, eso platiquen ustedes ¿Y tú? ¿Ya ordenaste tu papeleo? Cuchurrumín No, aún no ¿Y qué esperas? Voy por los cocos Bueno, pues No quieren aquí un conito del lado Porque están muy ricos Son traídos directamente Desde las montañas del norte De aquí de Suiza No Está bueno, pues No me digan nada más No, está bueno ya ¿Usted no quiere uno? No, gracias